Un fuerte aplauso para Gaby Voy a cantar Alfonsina y el mar Es un tema muy importante para mí porque fue el primer tema que canté de chiquita y me crié en Mar del Plata y en estar en sala la bisnieta de Alfonsina y también se lo quiero dedicar a ella Por la blanda arena que lambe el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrosada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas a Alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebrará el mar Y te estás llevando Y te vas hacia allá Como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de mar Vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán Por camino de albas y de coral Y por florecentes caballos marinos Harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma no desampar Y si llama a él no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él no le digas nunca que estoy Dile que me ir Te vas a Alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma Y te estás llevando Y te vas hacia allá Como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de mar Vestida de mar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!